muy buen día para todos bienvenidos a la entrega más del canal estuve buscando hasta que por fin lo encontré este tipo de láminas que permite en una sola infografía tener todo un overview del ecosistema de edera hay un uno de estos importantes protagonistas de este ecosistema que se llama hasport lo estoy estudiando para hacer un próximo vídeo la idea es que poder tener todo este contexto que nos hace falta por revisar y entender para completar los fundamentales de edera muchos me han preguntado que si si hay algún tipo de apasionamiento frente a edera porque hablo tanto de edera realmente lo primero que les invito a hacer es que se nos pongamos de acuerdo en no estar de acuerdo no hay que casarse con un proyecto esa es mi política y esa es mi como mi visión frente al mundo cripto no me caso con un proyecto pero si es importante entender los fundamentales y para entender los fundamentales obvio hay que leer e investigar validar la información y correlacionarla no lo vamos a encontrar toda en un solo sitio y no sería objetivo encontrarla toda en un solo sitio de tal manera que si buscamos fuentes diversas vamos a poder correlacionar y encontrar una información más fiable y más veraz hasport es básicamente una plataforma en la cual se va a poder conectar edera con muchos puentes bridges otras blockchains hacer intercambios swaps más adelante la voy a voy a hacer un vídeo explicándola porque no es tan fácil de digerir pero aquí lo que quiero mostrarles muy rápidamente es el ecosistema web 3 que ya tiene era las aplicaciones empresariales el consejo de gobierno y vamos a ver un par de noticias interesantes sobre esto los exploradores de red que ya tiene edera donde podemos consultar y revisar todas las transacciones que estamos haciendo en tiempo real y todo lo que son las herramientas de integración que ya lo vemos aquí en la parte de abajo el hasport google cloud haspa blade lane chain etcétera y esto es para darle prácticamente un vídeo a cada una de estas categorías sólo quería mostrarles la infografía y compartírselas en el grupo de telegram para que la tengan para que tengan como el mapa de ruta la visión completa de lo cual vamos a ir desarrollando en el canal también quiero mostrarles aquí en la página de criptón a mí y generado un enlace hacia el calendario en el cual las personas que quieren algún tipo de asesoría especializada personalizada pues pueden separar una sesión en la agenda simplemente le dan clic acá sobre calentí criptón a mí y los va a llevar al calendario en el cual usted pues hace el booking de esa sesión si lo considera y lo estima necesario y conveniente hace el proceso ahora sí entremos con lo más importante de este vídeo que son tres noticias súper claves para los fundamentales que hice en el vídeo del día de ayer esto vuelvo y reitero no es con apasionamientos no es con enseguecerse a sólo mirar lo bueno hay que mirarlo todo pero en este momento afortunadamente el panorama de ver a es muy pero muy positivo entonces quiero mostrarles estas tres noticias que son claves para que las analicemos y entendamos por qué completan los fundamentales que les presenté en el día de ayer y son noticias de un calibre grandísimo como lo vamos a ver aquí entre la primera noticia es que este gigante de la energía francés que se llama edf redex y recursive labs han colaborado en la prueba de concepto para automatizar transacciones de certificados de energía renovable utilizando a edera esto se hizo el 29 de noviembre de 2023 escúsenme desencuentro que esta noticia ya tiene un poco casi un mes y si donde les vamos a desarrollar una por una no nos vamos a morar mucho la siguiente noticia que ésta sí es muy fresquita desde el 13 de diciembre es que charles atkins se ha posesionado como el nuevo presidente de edera el presidente del consejo de edera en las vegas nevada se hizo este consejo y se anunció el nombramiento de charles atkins como su nuevo presidente ya lo vamos a desarrollar y la tercera y no menos importante noticia es la integración de wallet con ed con las carteras de edera y esto ha sido la colaboración entre todos los miembros del consejo y los desarrolladores de wallet se hizo un equipo de trabajo conjunto para poder implementar esta funcionalidad de wallet con ed para edera des en cuenta que cuando se tiene un gobierno un council como el que hablamos en el vídeo anterior descentralización centralizada este tipo de noticias son las que hacen ver que esa descentralización centralizada funciona y lo hace muy bien entonces entremos en materia miremos las tres noticias y empezamos en orden cronológico aquí ya está el desarrollo aquí vemos cómo pues esta prueba de concepto para automatizar las transacciones de certificados de energía renovable utilizando edera ya es un hecho ya está firmado esta empresa francesa electricite de france uno de los mayores proveedores de electricidad del mundo y el mayor proyecto productor de energía renovable de europa y miembro activo de la compañía del consejo de edera y ha completado con éxito una prueba de concepto pop que tiene como objetivo revolucionar y automatizar la gestión de certificados de energía renovable rec este proyecto permite a los consumidores finales retirar pequeñas cantidades de rec en tiempo real esto permite a las personas enviar una señal clara del mercado de que se preocupan por cómo se produce la energía que están consumiendo miren lo importante que es esto ahí les dejo la noticia el resto para que la puedan leer la idea es que no vamos a leer aquí todo como si estuviéramos en la escuela sino simplemente les comparto los enlaces para que usted mismo vaya a la fuente con firme ahora miren la segunda la segunda noticia charlotte atkins ha sido nombrado como el presidente del consejo de edera vamos a ver qué es esto el nuevo presidente ha celebrado roles de liderazgo en aptos en polígon el departamento del tesoro y en las principales empresas de productos de consumo y servicios financieros si el día 13 de diciembre de este año en las vegas nevada el consejo de edera anunció el nombramiento de charles atkins como su nuevo presidente atkins aporta una gran experiencia en tecnología web 3 incluidos roles claves en organizaciones prominentes de web 3 como aptos y polígon así como en finanzas gobierno y marcas de consumo convirtiéndolo en una valiosa adquisición al equipo de liderazgo de edera y trayendo un nuevo conjunto de relaciones al ecosistema cuando vamos a linkedin a ver la página de charlete atkins pues vemos que no es ningún pintado en la pared y que es una persona con mucha experiencia en el mundo cripto y en el mercado cripto aquí vemos pues algunas de las relaciones más fuertes que tiene vemos la actividad que ha desempeñado y miremos acerca de él que los principales top skills block change en emprendimientos manejo ejecutivo liderazgo equidad de equipos privados y estas son las referencias un mes bueno acaba de hacerse al cargo de presidente del consejo de edera estuvo un año como líder global de desarrollo de negocios de aptos estuvo tres años como startup mentor en outlet ventures fue fundador de f5 consulting group esta es una empresa de seguridad informática f5 y fue vicepresidente de estrategia de land vault en donde duró un año y dos meses aquí podemos ver el resto de la experiencia para darnos cuenta que es una persona con un recorrido impresionante estuvo en y con labs estuvo fue un especialista de marketing senior en nike y también trabajo para red bull y en copywriter creatives de walt disney company entonces trabajo en el departamento del tesoro como consultor externo ha sido un especialista privado en equidad en morgan stanley se dan cuenta que esto es lo que le añade un valor enorme a edera son personas de mucho recorrido de mucho bagaje ahora vienen unas noticias bastante interesantes con la wallet y con la utilización de wallet connect para el uso de las wallets que están presentes dentro de edera entonces aquí vemos la noticia ya en desarrollo como las carteras en edera colaboran para lanzar la integración con wallet con edera si este año ha visto un progreso y desarrollos significativos en numerosos proyectos dentro del ecosistema de edera una de esas iniciativas son las muy esperadas integraciones de wallet con ed para edera para los que no conocen el concepto de wallet con ed es poder hacer un inicio de sesión a través de qr code utilizando un lector de código barras en nuestro celular que está enlazado a la wallet ya sea la hashtag o a cualquier cual es que esté utilizando para conectarse entonces aquí vemos que todos los equipos de desarrolladores de hashtag kabila gala galaxia gota hoja bala esto como está traducido del español recuerden que a veces no es preciso pero si queremos verlos los nombres reales la ponemos en inglés y aquí ahora si está play que es la segunda cuál es de la que hemos hablado aquí en el canal hasta que la primera kabila galaxy drop y guala wallet entonces miren lo interesante de esto todos los desarrolladores de estas wallets se reunieron en consenso y trabajaron y pusieron su granito de arena hasta lograr la integración o la la nueva funcionalidad de utilizar a wallet con ed que es un servicio que funciona desde el 2018 y está presente en las principales wallets como trust wallet como mad wallet como la meta más entonces esta es una funcionalidad que le agrega muchísimo valor y que le permite conectarse directo a web 3 a las wallets del ecosistema de edera entonces otra magnífica noticia y ya para cerrar porque no quiero hacer muy largo el vídeo quiero decirles que hay rumores voy a seguir confirmando esto no es cien por ciento validado es un rumor vuelvo y lo explico de un posible nuevo miembro del consejo de gobierno de edera y se varia barajan algunos nombres entre los cuales está spacex y e a y los que está como e procurando ganarse un puesto en ese consejo ya que es un amante de la eficiencia energética a través de de tesla vemos como él es uno de los pioneros del manejo de la energía renovable pero hay algo que se rumorea del consejo y es que quieren darle mayor y bueno presencia no mayor sino darle presencia a empresas fuertes de china y los nombres que se barajan para como se los decía en el vídeo anterior lo más interesante de este consejo o este consil de gobierno de la gobernanza es que se tienen líderes y gigantes de la industria de todo el planeta entonces para darle equilibrio a a este consil como ya hay una gran representación de eeuu de la india de alemania de europa se están barajando tres nombres muy importantes de china de empresas chinas para darle un puesto en este consejo y los nombres son huawei alibaba y tencent también se se rumorea que mastercard quiere estar en este consejo porque es uno de los procesadores de pagos más grandes del mundo y ha visto los grandes fundamentales que tiene edera y le interesa sumarse a esta tecnología y ver cómo la lleva a a desarrollar dentro de sus propios sistemas de transacciones entonces esto es todo lo que quería compartirles miren que estas noticias son fundamentales las encuentran en la página web directo del blog de edera entrando a edera.com blog news les dejo el enlace en la descripción del vídeo pero estos fundamentales terminan de corroborar lo que les compartí en el vídeo anterior así que los invito a que sigan ahondando esta información por su propia cuenta y sigan pues validando que todo esto va de esta manera un feliz día nos vemos en la siguiente entrega ¡Gracias! ¡Gracias!